Bueno y hasta quedémonos aquí Amor, la vida se nos va Quedémonos aquí Ya es hora de llegar Amor, quedémonos aquí Para irte y compasión rogar Amor, la flor se ha vuelto a mí Y hay gusto a soledad Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana Y tengo ganas De juntarte un ramillete de rocío Basta de noces y de olvido Basta de amor sin esperanza Deja todo lo que has visto Desaclarse en ese ayer Sin ser Tal vez de tanto usar el gris Te ciegas con el sol Pero eso tiene fin Pero eso tiene fin Después verás todo el color Amor, quedémonos aquí Amor Amor, asómate a la flor Se despierta la mañana Se despierta la mañana Y tengo ganas De juntarte un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja Deja todo lo que has visto Desaclarse en ese ayer Sin ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!